Es un personaje del que no puedo hablar. Tengo que decir que como actriz estoy enamorada del personaje. Doña Adela, la directora de un hospital de muchísimo prestigio, en el que hay una muerte y tiene que ver cómo este hospital que ella lleva de una manera tan rígida, tan profesional y con una disciplina férrea, se ve invadido por una serie de policías, de comisarios, incluso de perros por las habitaciones, ella que es tan estricta. Esto es lo que te puedo contar. Pero tengo que decirte que yo tengo un contrato de confidencialidad en el que no puedo hablar del personaje. Y te voy a decir una frase mirando a cámara que te va a encantar. Si tú me preguntas qué hace el personaje de Doña Adela en Bajo Sospecha, yo te tendría que matar. Bueno, primero porque los guiones son magníficos. Bueno, primero porque los que vieron la primera ya saben que era una serie policiaca extraordinaria, diferente, muy del estilo de otras que se ven en series americanas de muchísimo prestigio. Tuvo un éxito que al principio no parecía que iba a ser tan grande, pero todos los espectadores, incluida yo, nos fuimos metiendo, metiendo y metiendo y terminó puntera total hasta el punto de que Antela 3 ha repetido. ¿Por qué no se la van a perder? Porque esta es mucho mejor que la otra. Los casos que ocurren en este hospital son absolutamente fascinantes. Yo, como lectora de los guiones, estoy siempre diciendo ¿qué va a pasar en el próximo? ¿qué va a pasar en el próximo? Y después porque hay un plantel de actores y de actrices verdaderamente extraordinarios. Lo mejor del teatro, del cine y de la televisión de nuestro país.